Si la siguiente canción va a ser escuchada por menores de edad, favor tomar el control y cambiar a la otra canción. Díe Sergio. De lo contrario, súbalo a todo. Y a mucha nota contigo, pana. Y quieres olvidarte las penas. Chúmpate la plata. Pégate a una borrachera. Amándote tanto, me dejas llorando. Qué triste es mi llanto, no tengo tu amor. Quiero que tú sepas, cariñito mío, que si no eres mío, yo voy a morir. Quiero que tú sepas, cariñito mío, que si no eres mío, yo voy a morir. Cariñito mío, quiero que tú sepas, que si no eres mío, yo voy a morir. Recuerdo aquel día cuando me juraste que a mí me amarías, que yo era tu amor. Cuando más te quiero, cuando más te adoro, me dices de frente, búscate otro amor. Cuando más te quiero, cuando más te adoro, me dices de frente, búscate otro amor. Vivir ya no quiero, Vivir ya no puedo, prefiero la muerte, que estar sin tu amor. Yo sé que algún día, llorando y llorando, irás a mi tumba a pedir perdón. Yo sé que algún día, llorando y llorando, irás a mi tumba a pedir perdón. Irás a mi tumba a pedir perdón. Irás a mi tumba a pedir perdón. Yo sé que algún día, llorando y llorando, irás a mi tumba a pedir perdón. He sabido que te vas a casar, he sabido que te van a cantar, la marcha anunciar, como himno de amor. Yo no sé si te casas por cariño, yo no sé si te casas por amor. Solo sé que tus lindos ojos lloran, cada vez que te acuerdas de mí. Dudo, dudo de tu buena suerte, dudo, dudo que seas feliz. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, esta duda me quiere matar. Ay Dios mío, ay Dios mío, esta duda me quiere matar. Dudo, dudo de tu buena suerte. Dudo, dudo, dudo que seas feliz. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, esta duda me quiere matar. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, esta duda me quiere matar. Ay Dios mío, ay Dios mío, esta duda me quiere matar. ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Dices tú, ¿qué te vas? Que tu amor para mí terminó. Pero cuando te acuerdes de mí, llorarás, llorarás, llorarás. Piensa bien y no mires atrás. No te importe mi llanto al partir, que las penas que hoy dejas en mí, pasará, 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 pasará. Trataré de olvidarme de ti, que otros besos tu boca tendrá. Pero cuando te acuerdes de mí, llorarás, llorarás, llorarás. Pero cuando te acuerdes de mí, llorarás, llorarás. Trataré de olvidarme de ti. Que otros besos tu boca tendrá, que otros besos tu boca tendrá. Llorarás, 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 llorarás. Pero cuando te acuerdes de mí, llorarás, llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás, llorarás. Llévame otra copa, compañero, que quiero brindar de este licor. Voy a olvidar lo que más quiero. Pienso así calmar este dolor. No me importa que todos muerden, que soy un cobarde al brincar. Este vino amargo, ay, me provoca, solo así la pienso olvidar. Tanto amor que existió entre los dos, terminó. Hoy lamento haber lavado tanto, que me duele mi pobre corazón. Hoy lamento haber lavado tanto, que me duele mi pobre corazón. Hoy por ella solo, solo brindo. Este vino amargo por su amor, quisiera olvidarla, pero no puedo, pues la llevo dentro de mi ser. Yo la quise tanto, soy sincero. Yo por ella supe que es llorar, por besar su boca, ay, desespero. Porque un beso de ella es soñar, tanto amor, que existió entre los dos, terminó. Hoy lamento haber lavado tanto, que me duele mi pobre corazón. Hoy lamento haber lavado tanto, que me duele mi pobre corazón. Hoy lamento haber lavado tanto, que me duele mi pobre corazón. Me duele mi pobre corazón. Hoy lamento haber lavado tanto, que me duele mi pobre corazón. Después de tantas promesas, después de tanta pasión. Me duele saber que hoy solo quedan, solo quedan los recuerdos Me duele saber que hoy solo quedan, solo quedan los recuerdos No sé cuál de los dos más perdido, no sé quién llevará la culpa No sé cuál de los dos más perdido, no sé quién llevará la culpa Solo sé que al terminar así, en el amor los dos perdimos Solo sé que al terminar así, en el amor los dos perdimos No sé cuál de los dos más perdido No sé quién llevará la culpa, no sé cuál de los dos más perdido No sé quién llevará la culpa, solo sé que al terminar así, en el amor los dos perdimos Solo sé que al terminar así, en el amor los dos perdimos En el amor los dos perdimos No sé quién llevará la culpa, no sé quién llevará la culpa Yo no sé quién llevará la culpa, no sé quién llevará la culpa, no sé quién llevará la culpa Y arrancarte de mí, con todo lo que hiciste No sé quién llevará la culpa, no sé quién llevará la culpa, no sé quién llevará la culpa No sé quién llevará la culpa, no sé quién llevará la culpa, no sé quién llevará la culpa No sé quién llevará la culpa, no 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 llevará Tengo un alma noble, tengo un corazón, dejo que el destino se encargue de ti, pero si me duele haber confiado así, sé que con el tiempo al fin lograré, borrarte cual sombra se va con la luz, y en mi corazón ya no habrá dolor, y un nuevo amanecer, para mí vendrá, y un nuevo amanecer, para mí vendrá. Y un nuevo amanecer, para mí vendrá, y un nuevo amanecer, para mí vendrá. Ya sé quién fue, la que robó felicidad y paz a mi alma, ya sé quién fue, la que robó a mi corazón su gran cariño, pronto sabrás, de lo que yo seré capaz, por Dios lo juro, no va a reírse de mí, no va a reírse de mí, ni de mi orgullo. No va a reírse de mí, no va a reírse de mí, ni de mi orgullo. Le haré pagar, por cara a lágrima que yo he derramado, le haré pagar, multiplicadas por mi luna por una, la va a pagar, por ser intrusa y estar metida en mi vida, y por lo poco que aún me queda de ella, tengo que verla a mi pieza arrepentida. La va a pagar, por ser intrusa y estar metida en mi vida, y por lo poco que aún me queda de ella, tengo que verla a mi pieza arrepentida. Ya sé quién fue, la que robó felicidad y paz a mi alma, ya sé quién fue, la que robó a mi corazón su gran cariño, pronto sabrás, de lo que yo seré capaz, por Dios lo juro. No va a reírse de mí, no va a reírse de mí, ni de mi orgullo. No va a reírse de mí, no va a reírse de mí, ni de mi orgullo. No va a reírse de mí, no va a reírse de mí, no va a reírse de mí, Por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla mis pies arrepentida Tengo un despecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí ya no beber Sin embargo no he cumplido Pudo más este dolor Y es inmensa esta es mi pena Yo la amé con gran pasión Y hoy se ha ido de mi lado Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Pero no voy a llorar Creo que no vale la pena Si mi amor no comprendió Si despreció mi cariño Quise el tiempo borrar De mi mente su recuerdo Algún día comprenderá Que mi amor fue verdadero Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Dos más por favor, dos más Que por ella quiero brindar Dos más por favor, dos más Dos más por favor, dos más Dos más por favor, dos más Un amor bonito No puedo creer Lo que andas diciendo Que ella es más hermosa En todas las cosas Lo que andas diciendo A mí me da pena Al ver que no sabes Ya de cosas buenas Ella no me llega Ni a la guayabita De pieza a cabeza Yo soy más bonita El mundo es pequeño Pronto nos veremos Quizás para entonces Yo tengo otro dueño Te dará vergüenza Al ver que no puedes Alzar la cabeza Con la que tú tienes Te dará vergüenza Al ver que no puedes Alzar la cabeza Con la que tú tienes Que vas a olvidarme Poquito a poquito Porque has conseguido Un amor bonito No puedo creer Lo que andas diciendo Que ella es más hermosa En todas las cosas Lo que andas diciendo A mí me da pena Al ver que no sabes Ya de cosas buenas Ella no me llega Ni a la guayabita De pieza a cabeza Yo soy más bonita Yo soy más bonita El mundo es pequeño Pronto nos veremos Quizás para entonces Yo tengo otro dueño Te dará vergüenza Al ver que no puedes Alzar la cabeza Con la que tú tienes Te dará vergüenza Al ver que no puedes Alzar la cabeza Con la que tú tienes Yo vivía triste Sin vueltas Con la verdad Sin pensar Siquiera Que existe la vida Pero me ha llegado A mí este momento Y a la edad que tengo Me nace un amor Pero me ha llegado A mí este momento Y a la edad que tengo Me nace un amor Tiene en su mirada Los rayos del sol Y en su linda boca Un lindo canto Tiene en su mirada Tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie Tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años Cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios Cándorosa y linda Que Dios la bendiga Tiene en su mirada Tiene en su mirada Tiene en su boquita Un soplo de vida Tiene lo que nadie Tiene en esta vida Para ser bonita Para ser bonita Diecisiete años Cruzan por su vida Y está en su delirio Y yo beso sus labios Cándorosa y linda Que Dios la bendiga Dime, ¿quién fue aquella que se robó el cariño mío? Dejándome en el alma Dejándome en el alma un vacío Dime, ¿quién fue? Dime, ¿quién fue? La que te puso una venda en los ojos Y ha complacido todos tus antojos Por la que me has dejado de querer Dime, ¿quién fue la causa antes de que me hayas olvidado? Que sin pena ahora me has dejado, solita con la cruz de mi dolor Dime, ¿quién fue aquella que se cruzó en nuestro sendero? Aquella que me ha causado tanto mal Dime, ¿quién fue el día que yo sepa quién has sido? No sabe de lo que yo sería capaz Dime, ¿quién fue la causa antes de que me hayas olvidado? Que sin pena ahora me has dejado, solita con la cruz de mi dolor Dime, ¿quién fue aquella que se cruzó en nuestro sendero? Aquella que me ha causado tanto mal Dime, ¿quién fue el día que yo sepa quién has sido? No sabe de lo que yo sería capaz ¿Cómo voy a olvidarte si estás creyendo en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras, te veras lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón de mi vivir Eres más que mi amor La razón de mi vivir Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Sientes amor por mí Ven a mis brazos No te vayas jamás ¿Cómo voy a olvidarte Si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte Si te llevo en mi ser? Ay, si supieras, te veras Lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón de mi vivir Eres más que mi amor La razón de mi vivir Y aún así Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Y si en verdad Sientes amor por mí Ven a mis brazos No te vayas jamás 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 No te vayas jamás O te vayas jamás Y si en verdad No te vayas jamás No te vayas jamás Que seas feliz Que nadie se entere, que nadie se entere, que me vas dejando por otro cariño, que nadie se entere Que nadie se entere, que no somos nada, que me quieres mucho, finge un esporte Si de amor conversas, di que soy tu dueña, en todos tus sueños, frente a ti estoy yo Cuéntales a todos, que me quieres mucho, que yo haré lo mismo, finge un esporte Dios, cuéntales a todos, que me quieres mucho, que yo haré lo mismo, finge un esporte Dios Que nadie se entere, que no somos nada, que me quieres mucho, finge un esporte Que nadie se entere, que no somos nada, que me quieres mucho, finge un esporte Si de amor conversas, di que soy tu dueña, en todos tus sueños, frente a ti estoy yo Cuéntales a todos, que me quieres mucho, que yo haré lo mismo, finge un esporte Dios Cuéntales a todos, que me quieres mucho, que yo haré lo mismo, finge un esporte Dios Ya me voy de tu lado, no digas que me voy porque no te puedo amar Yo sé que estando lejos de ti me olvidaré, vivir con tu falsía no puedo resistir Será que en mi destino, grabada está mi estrella, ser un aventurero sin suerte en el amor Cuántas veces te supliqué para que cambiaras, te burlabas y te reías de mi querer Herido en mi amor propio, busqué yo la venganza, quizá con la distancia te lograré olvidar Yo te juro que me vuelvo un desgrazador, si te cruzas nuevamente en mi camino Descargaré toda mi furia, culebra venenosa, no mereces vivir Descargaré toda mi furia, culebra venenosa, no mereces vivir Cuántas veces te supliqué para que cambiaras, te burlabas y te reías de mi querer Herido en mi amor propio, busqué yo la venganza, quizá con la distancia te lograré olvidar Yo te juro que me vuelvo un desgraciado, si te encuentro nuevamente en mi camino Descargaré toda mi furia, culebra venenosa, no mereces vivir Descargaré toda mi furia, culebra venenosa, no mereces vivir Descargaré toda mi furia, culebra venenosa, no mereces vivir Y mi alma sangre por dentro, no derramaré ni una lágrima, ni exhalaré un lamenta, llorar de amor eso nunca. Y peor por ti que tú fuiste, infame y falso conmigo, que a mi corazón heriste. Que dolor siento en mi pecho, y que angustia aquí en mi alma, pa' terminar con mi vida, ya no encuentro paz ni calma, pero llorar, no voy a llorar, te esperaré sonriendo el final, poquito a poco me voy a morir, pero llorar por ti yo jamás. Poquito a poco me voy a morir, pero llorar por ti yo jamás. Que dolor siento en mi pecho, y que angustia aquí en mi alma, pa' terminar con mi vida. Ya no encuentro paz ni calma, pero llorar, no voy a llorar, te esperaré sonriendo el final, poquito a poco me voy a morir, pero llorar por ti yo jamás. Poquito a poco me voy a morir, pero llorar por ti yo jamás. Poquito a poco me voy a morir, pero llorar por ti yo jamás. Poquito a poco me voy a morir, pero llorar por ti yo jamás. No me puedes negar, eso quería, quería convencerme Y que no digas, fue cuento y nada más Yo te vi, por eso te lo digo Esta vez, nadie más se enteró Eso quería, quería convencerme De estar seguro, y tomar mi decisión Hasta aquí llegó tu gran mentira ¿Para qué? No hay nada que insistir Por este tiempo, de ver mi desventura Te importó nada, y hoy ves llegó el final Esta vez, es la definitiva No daré, un solo paso atrás Eso querías, buscaste tu aventura Quedas tranquila Y conmigo adiós, adiós Te vi, te vi, con mis otros ojos Ya no, ya no, me lo puedes negar Hoy esta vez, es la definitiva Te estaré ya, y no llegó el final Te vi, te vi, con mis otros ojos Ya no, ya no, me lo puedes negar Tú eres lo que más amo en la vida Nadie en mí te podrá reemplazar Tú eres la razón de mi existencia Mi vida sin tu amor no es vida Nadie como tú para besarme Y hacerme sentir cositas bellas Nadie como tú para adorarme Eres tú mi encanto y mi estrella Que me alumbra y guía y mi camino Tú eres la verdad de mi destino Que me alumbra y guía y mi camino Tú eres la verdad de mi destino Que me alumbra y guía y mi camino Que me alumbra y guía y mi camino ¡Qué me alumbra y guía y mi camino! Tú eres lo que más amo en la vida Nadie en mí te podrá reemplazar Tú eres la razón de mi existencia Mi vida sin tu amor no es vida Nadie como tú para besarme Y hacerme sentir cositas bellas Nadie como tú para adorarme Eres tú mi encanto y mi estrella Que me alumbra y guía en mi camino Tú eres la verdad de mi destino Que me alumbra y guía en mi camino Tú eres la verdad de mi destino Que me alumbra y guía en mi camino Tú eres la verdad de mi destino Estar lejos de ti mi amor Es sentir que la vida se va Es mirar que los días transcurren inciertos Sin rumbo ni fin Estar lejos de ti mi amor Y extrañarte llevándote en mí Es sufrir, es soñar y querer alcanzar Lo que no puede ser Yo no sé cómo puedo vivir Tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida Si mi vida eres tú Quiera pronto el destino Me lleve junto a ti Y tenerte conmigo Llevarte en mis brazos Por cualquier lugar Estar lejos de ti mi amor Es sentir que la vida se va Es mirar que los días transcurren inciertos Sin rumbo ni fin Estar lejos de ti mi amor Estar lejos de ti mi amor Y extrañarte llevándote en mí Es sufrir, es soñar y querer alcanzar Lo que no puede ser Yo no sé cómo puedo vivir Tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida Si mi vida eres tú Quiera pronto el destino Me lleve junto a ti Y tenerte conmigo Llevarte en mis brazos Por cualquier lugar Y tenerte conmigo Llevarte en mis brazos Por cualquier lugar Tú ya me hechizas De música mi alma Yo ya no lleno Tu vida de calor Que te ríes Saber que ya no me amas Y que no tengo Ni una gota de amor Nuestro amor Es un amor sin esperanza Nuestro cariño Va a la buena de Dios En nuestros pechos Solo anida la venganza Yo no comprendo Yo no comprendo ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre los dos? Se acabó Se acabó Se acabó Nuestro amor Tú ya no eres el mismo de antes Y yo te siento Y yo te siento tan lejano Y distante Nuestro amor Va a la buena de Dios Tu cariño Es una fría madrugada Y yo te siento En el alma Como si nada Yo no comprendo ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre los dos? Se acabó Se acabó Se acabó Nuestro amor Tú ya no eres el mismo de antes Y yo te siento Y yo te siento Tan lejano Y distante Nuestro amor Va a la buena de Dios Tu cariño Es una fría madrugada Y yo te siento En el alma Como si nada Yo no comprendo ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre los dos? Se acabó Se acabó Se acabó Nuestro amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre los dos? Se acabó Tú fuiste un gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré Sin tener tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré Sin tener tu querer Busco en tu recuerdo Busco en tu recuerdo una ilusión Busco en tu recuerdo Y al saber Ya tú quieres volver Ven a mí Te esperaré Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré Y ahora triste por siempre estaré Y regresarás Y regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Ven a mí Ven a mí Te esperaré Y si algún día tú quieres volver Ven a mí Te esperaré Ya tengo otro amor Y lo amo tanto De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver Ya no quiero volver Porque lo nuestro Porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver Ver más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro se ha terminado Y tú dime qué has hecho Por dónde andas Que es de tu vida Dime Si has encontrado Otra tontita Que te ame como yo Estoy segura Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Yo ya tengo otro amor Y lo amo tanto De que pura decepción Me estoy curando Ya no quiero volver Más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro Se ha terminado Ya no quiero volver Más a tu lado Porque lo nuestro Porque lo nuestro Se ha terminado Más a tu lado Y tú Dime Dime qué has hecho Por dónde andas Que es de tu vida Dime Si has encontrado Otra tontita Que te ame como yo Estoy segura Estoy segura Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Y si encuentras Compárame con ella Compárame con ella Que un amor como yo No lo vas a encontrar Voy buscando quien me quiera Para entregarle mi vida Mi vida mientras yo viva Y mi alma Cuando yo muera Le bajaría el cielo Nunca tendría una pena Tengo un amor de tiempos Que espera Y espera A un corazón sincero Que no viene Que no viene Y no viene ¿Quién será la persona Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Y no viene Ay Y no viene ¿Quién tendrá mi cariño? Y no viene Ay Y no viene Si el cariño tuviera precio Y yo una gran fortuna Ya te hubiera comprado un beso Una caricia Aunque sea una Yo tengo el alma herida Herencia de una pena ¿Quién me da su alegría? Que yo a cambio Que yo a cambio Le doy todo lo que tengo Mi vida Ay Mi vida ¿Quién será la persona Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Y no viene Y no viene Y no viene Ay Mi cariño Y no viene Ay Y no viene Y no viene Ay Y no viene Y no viene Ay Y no viene Y no viene ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Y sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi edad Antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Antes que tú ya había tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y afecto por los que prefieres Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Si deseas llevarle una flor al ser que más quieres Si deseas dar y compartir sin que te lo pida No esperes, no esperes, no esperes que muera No esperes, no esperes, no esperes que muera Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos tal vez, no mañana, solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo, como a ti, las olvidarán Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos tal vez, no mañana, solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida, no esperes que vales la pena Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo, como a ti, las olvidarán Y las flores marchitas para siempre se extinguirán Música Música Tú eres mi rival Música Tú eres mi enemiga Tú eres mi amiga Te has cruzado en mi camino Música Tú me robaste el amor de mi vida Tú eres mi rival Tú me quitaste el amor de mi vida Tú me quitaste el amor de mi vida Tú eres mi rival Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú eres una envidiosa Tú eres tan poca cosa No mereces mi perdón Tú eres una envidiosa Tú eres la culpable Para que yo tenga Esta pena en mi alma Mi desolación Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú a mí me robaste La felicidad Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú a mí me robaste La felicidad Tú eres mi rival Tú eres mala amiga Tú a mí me robaste Tú a mí me robaste La felicidad Tú a mí me robaste Tú a mí me robaste La felicidad Tú a mí me robaste La felicidad Para que yo tenga esta pena en mi alma, mi desolación Tú eres mi rival, tú eres mala amiga Tú a mí me robaste la felicidad Tú eres mi rival, tú eres mala amiga Tú a mí me robaste la felicidad Tú eres mi rival, tú eres mala amiga Tú a mí me robaste la felicidad Por tu amor y por el mío, debemos terminar Nuestro amor es imposible, no podemos continuar Las caricias que me diste en mi alma han de quedar O al recuerdo inolvidable de tu amante corazón Yo te pido me perdones, si es que en algo te ofendí Quedaremos como amigos, sin reproches ni rencor Y aunque me duele decirte, pues que yo de ti me aleje Todo lo hago porque siempre fuiste buena para mí Y aunque me duele decirte, pues que yo de ti me aleje Todo lo hago porque siempre fuiste buena para mí Hoy o mañana tal vez será La última oportunidad de estar contigo Al cantar este vals me hacen tristecer Al pensar que jamás he de volverte a ver Porque yo no debo de mentir Ni menos engañar a ninguna mujer Porque yo no debo de mentir Ni menos engañar a ninguna mujer Yo no debo de mentir Yo te amé con locura que hasta me imaginé Que si tú me dejabas no iba a poder vivir Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Pero me he convencido que en esta vida Todo se olvida, todo se olvida Nueva pasión hoy tengo y me siento feliz Olvidando las penas que me causó tu amor En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada En cambio sé que tú vives angustiada Desesperada, desesperada Cuando tú me dejaste sentí en el corazón Este dolor profundo que turba la razón Ayer, después de mucho tiempo Mis ojos te han vuelto a contemplar Y al saberte muy triste y desamparada Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar No me mientas, no me fijas Lo tuyo no es amor Llámale como quieras Cariño fingido Egoísmo, interés No me mientas, no me fijas Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor Porque yo siento un vacío en mi alma Lo tuyo no es amor Porque yo vivo en un mar de lágrimas No me mientas, no me fijas Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor No me mientas, no me fijas Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor No le llames amor Porque lo tuyo no es amor Porque lo tuyo no es amor Porque lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor Porque yo siento un vacío en mi alma Lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor No me mientas, no me fijas Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor No me mientas, no me fijas Debes ser franco en la vida Lo tuyo no es amor Lo tuyo no es amor No me llames amor Porque lo tuyo no es amor No me llames amor Yo siento que te amo Yo siento que te amo Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Ni santo ni un templo Que impida que te digan Te quiero, te quiero Que impida que te digan Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te amo Con el alma yo te adorno Te amo con sinceridad Más que a mi vida Más que a mi vida te amo Que te digan Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te amo Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te digan Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te digan Te quiero, te quiero Te quiero, te amo Te quiero, te amo Te quiero, te amo Te quiero, te amo